Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo poner efectos animados en el texto de iMessage en iPhone con iOS 18. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de mensajes. Ahora vamos a abrir el chat en el cual deseamos, pues como tal, colocar efectos a un texto, es decir, a un mensaje, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, escribir el mensaje, por ejemplo, Amiga. Listo. Y un emoji. Ahora, para poder agregar el efecto, como ves en la parte de abajo, pues vamos a mantener presionado entonces la flecha que se encuentra de color verde. Y automáticamente, pues ya nos salen efectos, como por ejemplo, el efecto de impacto, el efecto de grito, suavidad y tinta invisible. En este caso vamos a elegir el efecto de grito. Y listo. Entonces lo presionamos. Y así nos quedaría. Eso sería entonces básicamente todo, amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y si te sirvió este video tutorial, no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.